Hola a todos muy buenas noches saludarles como siempre como cada miércoles en directo aquí en canal digital huelva en este espacio de tertulia canal digital huelva les ofrece cada miércoles como saben de 9 y media a 11 de la noche durante 90 minutos este espacio el foro de huelva donde hablamos de distintas cuestiones en la actualidad y hemos pensado que desde luego ante la situación en la que nos encontramos bueno pues era casi obligado dedicar un programa como este a la solidaridad son los onubenses solidarios como se están comportando en una situación económica que venimos arrastrando de unos años a esta parte cuáles son las principales necesidades que tienen los colectivos menos favorecidos de la sociedad onubense son preguntas que nos vamos a hacer a lo largo de esta noche y que tenemos la suerte como siempre de poder responder a través de cuatro invitados que bueno siempre lo digo que me siento un poco privilegiada porque la verdad que siempre nos sentimos muy arropados pero esta noche hablando de este tema especialmente porque nos acompañan cuatro representantes los máximos representantes de cuatro entidades sociales que realizan una labor importantísima en huelva son referentes cuando se habla de solidaridad desde luego no son las únicas porque afortunadamente tenemos muchas entidades de carácter social pero por su trayectoria su historia y por la cantidad los miles de onubenses que han ayudado desde luego son cuatro entidades que seguro que va que que van a conocer así que si les parece les voy a presentar ya a los cuatro invitados que tenemos aquí esta noche a los que en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de entrevistar con lo cual nos conocemos e incluso vamos a recordar viejos tiempos no y a lo largo de esta noche así que lo que les decía agradecerles a los cuatro que nos hayan acompañado en una hora un poco complicada muchas veces el estar en directo de nueve y media once de la noche así que gracias por restar tiempo a la familia a los amigos y estar hoy con nosotros si les parece vamos a iniciar la presentación pues por mi izquierda con una persona que seguro que conocen ustedes por su actividad profesional anterior pero también por la labor que está desarrollando al frente como presidente del banco de alimentos se vuelva desde hace ya unos años él es juan manuel 10 cabrera bienvenido juan manuel muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un placer saludarle y bueno si le parece para iniciar un poco este debate preguntarle que cuál es su vale su balance de este tiempo al frente del banco de alimentos se vuelva muy positivo sin ninguna duda creo que le hemos dado un cambio importante al banco que es en definitiva un cambio a la cantidad y calidad de ayuda que se daba lo necesitado y hemos tenido una transformación yo creo que luego podemos profundizar del cual de la cual me encuentro muy satisfecho evidentemente bueno es una entidad que trabaja mucho lo vemos habitualmente los medios de comunicación con lo cual es una cuestión positiva y efectivamente le iremos conociendo a lo largo de la noche muchas gracias a juan manuel vamos a saludar también al presidente de otra entidad que lleva muchos años también prácticamente los mismos que el banco de alimentos trabajando también pues ayudando a personas necesitadas y además ayudándoles de una forma muy característica y podríamos decir única hablamos de resurgir una entidad que conocerán sobre todo por su economato un economato muy especial y del que hablaremos también con su presidente como manuel garcía villalba manuel muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un economato que lleva muchos años ya actuando en huelva 18 años y en este tiempo brevemente también para introducir qué balance hace ha cambiado mucho el perfil de la persona que ha ido pasando por el economato si el perfil de la persona que pasa ahora por el economato mayoritariamente es de la antigua clase media son personas que la crisis le ha dejado un poco la cuneta de los objetos usados y prácticamente necesita apoyo social de apoyo de la sociedad y la sociedad pues de alguna manera una mano que tiene ahí es resurgir bueno pues hablaremos también de ese perfil que muchas veces nos puede llamar muchísimo la atención de cómo ha cambiado también a la persona desfavorecida la crisis económica así que gracias a manuel también y hablamos ahora de otro colectivo que bueno lo conocen perfectamente y en este caso pues su labor se dirige más hacia la drogodependencia en distintas sustancias hablamos del proyecto hombre proyecto hombre muy conocido en huelva nos acompaña a su director víctor rodríguez víctor muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y proyecto hombre que realiza también una labor muy importante en un signo diferente a las dos entidades que tenemos pero que en cierto modo también puede estar todo un poco relacionado claro la exclusión social es transversal no tanto a las personas como a la familia y por ende la sociedad en la que vivimos no entonces nosotros más allá de la sustancia o de la drogodependencia nos gusta hablar de las personas no atendemos a personas que tienen problemas y hacemos un trabajo de recuperarlas para ellas mismas para su familia para la sociedad en el sentido de que se empoderen se conviertan en autónomas adquieran unos valores y que esos valores les permitan vivir como una persona normalizada en una sociedad a la que también pueden aportar después de haber pasado por nosotros bueno pues enhorabuena también por esa labor un problema que yo creo que nadie puede decir que no pueda tener alguna vez en su familia no porque nos puede tocar a todos con lo cual importantísima también esa labor de proyecto hombre muchas gracias y que les voy a decir de nuestro cuarto invitado conocidísimo y además también una entidad que bueno pues ya tiene más de un siglo de historia como es cruz roja cruz rojo en huelva su presidente juan jose blanco muchísimas gracias por estar aquí con nosotros juan jose cuántos años ya al frente de cruz roja en huelva vaya aproximadamente esa posición como presidente cruz roja en la casa colón en el 2003 14 años aproximadamente de como presidente de cruz roja en huelva y nada en la línea de mis compañeros de mesa pues pues a la pregunta de la solidaridad y de huelva pues decir que cruz roja tuvo que cambiar su rumbo también de actuación porque estamos trabajando en un sentido hasta que llegó la crisis tuvimos que cambiar y otra vez dar como un paso atrás en nuestros proyectos y sumergirnos en una lucha contra la pobreza lucha contra la exclusión social lucha contra la pobreza digo y en suma y bueno pues en este tiempo que ha transcurrido desde el 2011 aproximadamente que surgió el fenómeno este de la crisis pues hemos trabajado muchísimo con mucha gente hemos colaborado hemos colaborado todos en de alguna u otra manera y bueno y a la pregunta de huelva de solidaria yo siempre digo que buena solidaria pero no es una percepción subjetiva sino que tengo datos objetivos salvando también las adhesiones sociales que tienen los distintos entidades representadas aquí esta noche en esta mesa el cruz roja solamente por ella pues tiene 11.000 socios entre personas físicas y empresas y 3.500 voluntarios eso es un número muy importante por una población total de la provincia de 500 y poco mil personas luego pues eso es un dato digamos objetivo para poder decir y aseverar que vuelva de solidaria bueno pues juan jose ha introducido perfectamente usted el tema de esta noche del que íbamos y que del que vamos a hablar y que a mí me hubiera gustado y me bueno pues me gustaría que iniciáramos ese debate con esa pregunta preguntarles juan jose está de acuerdo y piensa que sí que vuelva de solidaria que los sonubenses son solidarios y me gustaría también que el resto de invitados lo comentarán sólo sonubenses solidarios se ha notado la solidaridad más en los últimos años con la crisis económica de forma similar menos a lo mejor ayudan con menos pero quizás es un mayor esfuerzo juan jose ha dicho que sí que los sonubenses son solidarios no sé si quiere apuntar alguna cosa más y lo demás a alguna cosa más y doy la palabra a mis compañeros de mesa yo estoy convencido de que en todo este periodo de crisis si no hubiera sido por la acción de las organizaciones no gubernamentales llevado lo que lleva en conjunto el tercer sector hubiese sido una una cadastrofe humanitaria yo creo que el tercer sector ha sido clave en el mantenimiento de unas condiciones mínimas de supervivencia de la población más afectada por la crisis para poder llegar al momento que estamos que tampoco es bueno pero bueno algo repunta al menos el optimismo en que puede enderezarse la situación aunque hay datos estadísticos que se ha estudiado la lección y yo no de unos datos que han salido y publicado de la situación social en españa del ministerio de hacienda que apuntan que todavía queda mucho camino que recorrer para volver al estado anterior a la crisis bueno pues por alusiones manuel y después vamos con juanel con victor yo pienso que vuelva a la gente de huelva es solidaria y yo creo que además hemos tenido las organizaciones la habilidad de comprometer y sensibilizar a las administraciones públicas para que tomen parte en el sentido de que las personas que lo están pasando más debe ser una prioridad política yo creo que en eso nos hemos unido todos y hemos estado ahí sensibilizando no solamente a administraciones públicas sino entidades que tienen un poder económico que en cualquier momento nos pueden apoyar tenemos que decir que resurgir es un enanito al lado de cruz roja tenemos una plantilla de 62 voluntarios pero la verdad que lo dan todo no digo que lo dan todo porque da corazón da alma dan esa sonrisa que necesita a esa persona da escucha activa está al lado de la persona no de forma paternalista sino simplemente acompañando y después aparte de todo eso en esa conversación en ese tú a tú poniéndose a su nivel detectamos cuáles son las causas que hay detrás de esa pobreza que podremos hablar de ella y concreto no solamente las causas que son muy generales en andalucía nos centramos en andalucía y concretamente en se da causa que no se dan en otro sitio si tenemos causas específicas aquí en huelva bueno pues muy interesante enseguida nos gustaría conocerlas juan manuel el banco de alimentos realiza recogidas de forma periódica pero además estáis activos prácticamente los 365 días del año notáis esa solidaridad por supuesto yo creo que no sólo la notamos porque es una realidad yo tuve acceso hace dos o tres años un estudio estaba hecho de una especie de ranking de solidaridad en europa entonces españa está bastante a la cabeza de ese ranking pero luego segregando españa por regiones por zonas pues resulta que la zona sur también está a la cabeza de españa es una casualidad pues yo creo que no no es una casualidad porque probablemente claro como el índice de pobreza lógicamente o por desgracia es mayor en el sur con el norte y el índice de paro el doble con el norte etcétera pues probablemente estemos muy sensibilizados porque en estos años atrás quien no ha tenido un amigo un conocido un pariente o no sé qué que no estaba en el paro o en condiciones además bastante de exclusión social no bueno eso toca eso toca y yo creo que hace que huelva tenga mucha sensibilidad lo que ocurre es que tenemos que seguir manteniéndola yo creo que claro vas por la calle los bares están llenos va a la agencia y venden todos los fines de semana con o sin puente hoteles por doquier llega la semana santa lleno hotelero pues pudiéramos caer en la tentación de pensar que esto va muy bien o que está mejorando mucho al menos y yo creo que sí que está mejorando evidentemente pero queda muchísimo tramo es decir hemos llegado a un nivel de pobreza de exclusión social etcétera tan alto que hasta que se note que hemos bajado hasta niveles normales delante de la crisis ya mi opinión nos queda mucho lo que pasa que si es verdad que hemos empezado en mi opinión un poquito la cuesta abajo nosotros notamos el número de beneficiarios que tenemos que van descendiendo pero unas cifras terroríficas todavía no por lo tanto y como resumen yo te diría que vuelva solidaria vuelva además constatar la solidaridad no sólo por nuestra percepción sino por el estudio sello que se han hecho pero que vuelva no baje la guardia en la solidaridad porque tenemos la tendencia a meternos cada uno en nuestra burbuja y nuestra burbuja como cuando vamos a los colegios institutos nosotros a dar formación y tal le decimos oye que tú cuando llegas a casa lo primero que hace y yo también lo hago es abrir la nevera porque está en mallado y vas a comer algo pero hay mucha más gente que abre la nevera y la tiene vacía no lo olvides eso sigue pasando y por lo tanto tienes que mantener su tu solidaridad porque sin eso no navegamos y como decía josé yo estoy totalmente de acuerdo yo quiero ser capaz de imaginarme un escenario de estos años de crisis tan larguísimo sin la concurrencia de la ong que nos dedicamos a este negocio por decirlo así que no sé imaginarme que el escenario porque yo creo que podría ser es inimaginable realmente y no consiste en eso para echarnos flores muy al contrario pero que es verdad que gracias a dios se cuenta con estas organizaciones que somos las presentes y muchas más como tú bien has dicho que han sido imprescindibles pero que siguen siendo es muy importante o sea notamos pequeñas mejorías pero que no se baje la guardia porque hay mucha gente necesitada es un poco el resumen que es la labor que hacéis desgraciadamente sigue siendo necesaria no porque hay mucha gente que depende de ello eso que dice en el sentido de que los bares están llenos es cierto pero es que la pobreza es invisible a nivel social de determinado sector de la sociedad no se percibe que hay una capa unos sectores de la sociedad empobrecidos más que pobre empobrecidos sí que antes a lo mejor se tomaba una comida y ahora se toma sólo un refresco y si no pero no pero eso observa las mesas que muchas veces ve las mesas y ve dos cervezas o dos refrescos dos cafés pero no ve encima muchas más cosas están en la mesa las mesas efectivamente han pedido una ración de gambas y ahora toman aceitunas pero aparte de eso que pueda ser verdad es que otras mucha gente que no se pueden sentar siquiera lo que pasa que antes iban menos también a la mesa y luego hasta los asentamientos no olvidemos que son no los vemos en absoluto y ahí hay un núcleo súper serio de pobreza no me gustaría si víctor adelante más allá de los números más allá de las estadísticas o de la parte económica yo resaltaría que vuelva es una ciudad que no permanece impasible ni indolente ante situaciones de pobreza de exclusión que le pone cara y que y que trata a las personas en primera persona del singular a mí me llama mucho la atención cuando vas a una gran ciudad que los excluidos son tratados en plural cuando una persona se trata en plural es que ya no deja de ser persona no me acuerdo una vez y eso fue un hecho que le pasó a francisca saúquillo que es parlamentaria europea su hijo tuvo un coma diabético en el metro de madrid y no fue atendido porque lo confundieron con un mendigo y me acuerdo una vez estando yo en el metro también en madrid que un vigilante jurado le decía una persona que estaba en una escalera sentada decía es que os ponéis en cualquier sitio cuando alguien te llama en plural es que ya ha dejado de ser persona y nosotros hacemos un trabajo para recuperar a la persona con nombre con realidad y con apellido trabajamos en un colectivo difícil porque la exclusión social es difícil de de vender entre comillas no también en estos rankings de la solidaridad en los últimos lugares de donaciones de acompañamiento de asociarte o de colaborar aparece la prostitución aparece los escarcelados aparece la dependencia apareceros sin techo son realidades duras donde acercarse siempre un abismo que tienes que eliminar y nosotros trabajamos por por normalizar por eso no nos gusta tanto que la persona forme parte de una realidad social más allá de que tenga o no tenga la etiqueta y más allá de los números una persona que se rehabilita una persona que se recupera la vida es como la película de cadena de favores es una multiplicidad que llega hasta donde tú no te imaginas y yo muchas veces me encuentro a personas que pasaron por nuestra casa hace muchos años ya he olvidado y de pronto la vez trabajando esta mañana hemos instalado fibra en el centro de acogida el instalador me decía que había estado en proyecto hombre hacía no sé cuántos años estaba trabajando para una compañía telefónica cuando ve a los niños cuando ve a las parejas cuando ve a esas personas responsabilizándose es cuando le pones cara y por eso a mí me yo creo que vuelva me parece que no no baja la guardia que no baja la guardia ante situaciones flagrantes de exclusión y que todavía miramos a los ojos y llamamos por el nombre a las personas que lo necesitan bueno al hilo de lo que está comentando víctor hablando de personas cómo se sienten esas personas que reciben la ayuda porque debe ser también una mezcla entre agradecimiento pero muchas veces también la sociedad los aparta directamente o incluso ellos también se pueden sentir sobre todo esa clase media que a causa de la crisis ha ido mermando sus posibilidades económicas y ahora se encuentran en una situación muy complicada porque no saben casi cómo enfrentarse a su nueva situación tiene que ser durísimo no como como notáis a esas personas como dice víctor yo creo que ha puesto el acento en lo fundamental en el sentido de que las personas por ejemplo que entran en el economía torres surgir por su variedad el trato no puede ser un trato igual para todos tú tienes que captar ese lenguaje no verbal en la que puede haber un poco de timidez un poco de donde estoy donde mira y conoces a gente a personas amigos tuyos o que conoces de la calle y cuando te ven o ven a los compañeros las compañeras se produce una reacción a veces de alegría a veces de vergüenza pero al final se produce un encuentro estupendo donde esa persona se siente apoyada sobre lo que también es una cosa que estamos viendo es que este tipo de organización de los cuatro que estamos aquí yo siempre digo que somos 061 porque porque actuamos en las emergencias fundamentalmente lo que decía juan manuel que si no fuese por eso no sé lo que pasaría aquí en españa pero nosotros que nacimos antes de la crisis fíjate que dato más curioso que nacimos en 1999 y tratábamos de reciclar el concepto de limona por dignidad ayudando a la pobreza esa más cronificada de los barrios y tal hicimos un estudio sobre la pobreza en huelva y justamente la pobreza más extrema que había que era 278 personas vivían en el pleno centro de huelva era curioso aquello eso rompe todos los estereotipos que podamos tener y me acuerdo que en el año 2008 dimos hicimos tenemos un observatorio social vamos viendo la pobreza como evolucionando en huelva capital y estaban 14 mil 400 personas en situación de pobreza relativa y pobreza extrema y dijimos nosotros bueno pues yo creo que esto lo pueden ya sostener las entidades sociales las administraciones públicas las caritas parroquiales podemos retirarnos a hacer un aterrizaje suave y en el año 2009 hicimos cerramos el estudio sociológico con 33 mil 400 personas en situación de pobreza en huelva capital o sea se duplicó no sé qué datos maneja el banco alimento tiene la peculiaridad en el mundo entero no en huelva de que los alimentos que distribuimos no se dan físicamente a las personas que terminan recibiéndolo sino que lo damos a través de lo que llamamos entidades benéficas o asociaciones caritativas o como medio social residencias diversas etcétera no quiero decirte con ello que claro en el cada kilo que damos no vemos la cara del señor que lo coge eso es verdad lo cual no quiere decir que estemos ajeno a lo que ocurre primero pues claro con las entidades benéficas tenemos mucho trato y sabemos que está pasando dentro de la entidad y nosotros con ciertas frecuencias visitamos también a la entidad para ver cómo se reparte qué problemas hay etcétera etcétera yo creo que en ese sentido y sobre la base que efectivamente ya se ha dicho aquí no que el nivel de pobreza puede ser así ha pasado así que la casa media se ha venido para abajo no yo creo que se dan muchas circunstancias de personas que tienen vergüenza de asumir la pobreza en ese sentido los comedores sociales yo creo que han introducido un sistema que a mí particularmente me gusta mucho y es que desde la mesa tradicional que te sientas con los que te toquen cuatro o seis días lo que sea vas con el tupper y entonces ahí no te ve nadie prácticamente coge el tupper y te vas a casa no yo creo que son muy dignos en mi opinión y el llamado pobre constante no tiene por qué se la palé hago en su vergüenza entonces en definitiva hombre yo creo que se asume lógicamente regular por casi un batacazo es que no tiene otro nombre un batacazo sin tiempo para digerirlo y por otra parte yo coincido con manolo efectivamente lo del centro alguien me dijo estas semanas pasadas que hizo un censo de las personas que duermen diariamente envuelvan los portales y yo no sé si me dijo ciento y pico 200 algo pero es de ese orden una barbaridad yo me quedé con la boca absolutamente abierta pero como es posible no pues si es posible y eso en la ciudad en definitiva que sigue estando el problema íbamos el concepto de contrato en el sentido de lo que ofreces y lo que reciben no lo que la entidad en este caso proyecto hombre te puede ofrecer a ti como persona y como familia y lo que tú también te comprometes con nosotros no porque el contrato exige también una acción no una pasividad en el contrato tú tienes que dar de tu parte de lo que tienes que es la voluntad de cambiar el esfuerzo para lograrlo poner la energía para conseguirlo y nosotros vamos a poner lo que necesitan no una residencia que te acoge 24 horas de atención terapéutica un equipo profesional y un voluntario que te acompaña actividades culturales deportivas formativa en definitiva un esfuerzo compartido porque también estamos muy acostumbrados a qué de forma infantil siete un problema quiero que me lo soluciones no yo me acuerdo cuando cuando mi mujer fue a dar luz ahí había un concepto que era yo soy la que va a tener a la niña no el el hospital me va a acompañar me va a ayudar no el equipo sanitario pero la niña la voy a tener yo no frente a sacarme al niño no algo así no y que sea indoloro y responsable en el sentido de que yo no participo en los procesos vitales uno tiene que ser protagonista y la entidad te va a acompañar te va a coger porque está en una situación de debilidad donde tú por ti mismo no te puedes sostener hoy queremos que no sufrir todo satisfacción constantemente y eso no puede ser rápido indoloro con baja implicación y a ser posible gratis y un parto es un parto está claro entonces el concepto de contrato es importante para garantizar derechos y deberes y respeto a lo que se ofrece porque somos entidades serias que trabajamos con una verdad con un equipo detrás solidario y respetuoso con las personas y la persona asume también el reto de hablar ese mismo lenguaje y parece algo menor pero es fundamental a la hora de recuperar la persona para siempre que es un poco lo de tipo que nosotros nos marcamos desde que una persona entra por la puerta hasta que le damos el altar bueno tenemos que hacer una parada pero yo quiero que intervenga juan jose y también decía que con la crisis habíais cambiado un poco también el perfil y los programas habían tenido que dar una marcha atrás cuando ya se estaba trabajando en cuestiones de calidad de vida con la llegada de la crisis brutal hemos tenido que reorganizar nuestra planificación estratégica y volver atrás volver atrás volver otra vez a lo esencial a lo asistencial con acompañamientos de todo tipo pero bueno el programa de lucha otra pobre está atendido este año en huelva pues del orden de cuarentena también personas en el cruz roja solamente yo quería volver un poquito si me das a la cuestión de la relación entre la persona que busca ayuda y el que la presta el cruz roja pues llegan personas y buscando una ayuda en principio asistencial después encuentran con un acompañamiento en multitud de facetas de integración y por dar la relación que se establece ese contrato tácito que se establece es tan fuerte y vinculante que muchas de las personas que han llegado buscando ayuda son ahora voluntarios de la cruz roja creo que con eso pues sintetiza mucho el concepto de lo que es la relación que se produce entre la institución y la persona y las personas bueno nuestro logra persona cada vez más cerca de las personas bueno pues con ese bonito es lo que vamos a hacer esa pequeña parada enseguida volvemos seguiremos hablando de este tema tan interesante que yo creo que es importante poner el foco porque muchas veces veces no lo vemos como bien han comentado nuestros invitados y nada regresamos enseguida hasta ahora no 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 Pues aquí estamos de nuevo, regresamos hoy hablando de solidaridad y sobre todo de la labor que se realiza por parte de entidades como Resurgir, como el Banco de Alimentos, como Cruz Roja o como Proyecto Hombre para ayudar a esas personas que están pasándolo mal. Estaban diciendo justo antes de hacer este paréntesis en el programa la importancia que tiene la figura del voluntariado y es que estas cuatro entidades así como prácticamente casi todas las organizaciones sociales que existen en Huelva se sostienen gracias a ese tiempo que dedican esas personas sin esperar nada a cambio. Qué importante los voluntarios, Cruz Roja evidentemente es una organización importante y tiene un número de voluntariados muy destacado pero también el Banco de Alimentos, Resurgir, Proyecto Hombre por supuesto, no sé qué me decís, que esos voluntarios que reciben a cambio es algo que no se puede explicar seguro. Bueno Juan Manuel empieza. El voluntario por definición altruista. Bueno el voluntario está sobre decir que son la columna vertebral de las asociaciones como las nuestras. Sin ellos no existiríamos y porque de hecho el noventa y tanto por ciento en el caso del Banco de Alimentos son voluntarios. Lo que ocurre es que yo siempre digo que una cosa es ser voluntario y otra cosa es ser voluntarioso, que no tiene nada que ver. Es decir, cuando tú a alguien le dices oye vamos a hacer esto y te lo hace con mucho entusiasmo, eso es muy meritorio pero menos. Lo importante es que al día siguiente también haga algo y al otro y al otro o al mes. Entonces ahí es donde está el quid de la cuestión, el captar un voluntario que se imbuya en la solidaridad, en la necesidad de que alguien ayude a otro, etcétera, ¿no? Y que no consiste en decir yo hago como Tarzán un día pero ya el resto que lo haga otro, ¿no? Esa labor no es fácil, ¿eh? Desde luego al menos nuestro prisma, cada uno tiene un prisma para ver las cosas, lógicamente, ¿no? Pero eso no es fácil porque yo no sé si es que la vida que viven está en esos voluntarios no les invita a pensar que hay necesidad de voluntarios para ayudar a los demás. Porque eso también es verdad. Si tú estás rodeado de una atmósfera buena o muy buena, pues te mentalizas poco, salvo que tengan unos genes que te lleven a pensar que yo tengo que hacer esto, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que el entorno influye mucho, ¿eh? En que tú te mentalizas que seas voluntario o no. Yo te puedo decir que a nosotros no nos sobran voluntarios, yo tengo que decirlo con letras así de grande. Es más, necesitamos más voluntarios. Y es más, dejamos de ir a tiendas a coger alimentos por falta de voluntarios. O sea, hace el llamamiento que si alguien está escuchando y quiere ayudar al Banco de Alimentos que tiene las puertas abiertas. Pues, naturalmente. Bueno, eso lo vamos a hacer todos, seguro. Pero yo que estoy hablando lo digo el primero, ¿eh? No, que no es fácil, no es fácil. De verdad. Nosotros dejamos de tener algún tipo de actividad, créeme, tanto en Huelva como en Pueblo. No es solo un problema de Huelva-Ciudad, ¿eh? Porque no es fácil. Aquí siempre hay una romería, un cumpleaños, una fiesta local, un santo que sale a la calle. Siempre hay una excusilla, ¿eh? Para que sea difícil, ¿eh? Y mira que a nosotros los voluntarios no les pedimos una cosa exagerada. Sobre todo los voluntarios que llamamos puntuales, ¿no? Porque los que vamos todas las semanas, vamos todas las semanas. Pero luego hace falta el Ejército, que para cosas puntuales, que son unas 3.000 que están apuntadas, en nuestro caso, cuando vamos a hacer una operación determinada, determinada, de gastar alimento en tienda, vaya. Pues eso que es tan fácil como dar 3 horas un fin de semana, y si eso que es, pues nada, pues cuesta. En definitiva, sí. Yo quiero hacer un llamamiento a que se haga un esfuerzo adicional, porque esto es proporcional. Cuanto más voluntarios, más esto. Más lo otro, más lo de allá. Y cuanto menos lo contrario, ¿no? Bueno, estamos viendo imágenes del Banco de Alimentos de Huelva. Decir y dar la enhorabuena a los voluntarios que trabajan, porque bueno, solo el pasado año, 2016, uno de los datos que habéis aportado es que el Banco de Alimentos de Huelva consiguió recoger 2,7 millones de kilos de diversos productos alimenticios, que es una barbaridad, ¿no? Y bueno, ayudasteis a más de 17.000 personas en la provincia, ahora veremos datos también del resto de organizaciones, que no es fácil. Esto es necesario en muchas horas, ¿no? Para ello, ¿no? Bueno, los 2.700.000 es una cifra, y puede ser, quizá no se sepa entender si es alta o baja, así en abstracto, ¿no? Pero lo que sí es fácil de entender es que hace cuatro años dábamos menos de un millón, eso sí. Y que subir de un millón a 2.700.000, kilo a kilo, porque es que aquí no se compra por toneladas, ¿eh? Kilo a kilo, pues bastante complicado, ¿eh? Entonces, hombre, es lo que yo decía al principio, ha habido un cambio importante, porque los hemos diversificado muchísimo. Antes cogíamos un tipo de alimento, ahora se coge cualquier tipo de alimento, puede ser perecedero o no perecedero, venga de aquí, venga de allá, buscamos nuevos mercados, entre comillas, ¿eh? Y, en definitiva, ¿nuestro objetivo cuál es? Pues dar una dieta alimenticia, que es nuestro objetivo hoy a cada uno de los beneficiarios, que responda a los criterios que la FAO recomienda, que son ciento y muchos, cerca de 200 kilos a año de personas mínimo, ¿eh? Y, entonces, bueno, pues nos estamos acercando. Es verdad que nos estamos acercando, porque por una parte hemos subido de un millón a estos 2.700.000, y esperamos seguir subiendo, y porque también es verdad que han ido bajando los beneficiarios. Lo que tú has dicho de 17.000, que es cierto, hace tres años a lo mejor eran 20.000, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues porque ha habido una criba en el sentido positivo, ¿eh? De que ya nos han acercado. Entonces, bueno, en ese sentido, sí estamos satisfechos, pero cabe hacer más, hace que hacer más, y yo pido voluntarios para hacerlo. Bueno, pues está bien pedido, enhorabuena por esa labor, y si decíamos más de 17.000 personas, el Economato Resurgir, que lo decíamos que es un poco como la bandera, ¿no?, de la Asociación Resurgir, atendió el pasado año, según los datos que habéis aportado, pues a casi 21.000 personas, que se dice pronto. Eso fue solo por diputación. Diputación. Solo la ayuda de diputación a 20.000. Todas se ascendían a unos 53.000 y pico de personas. Bueno, es muchísimas personas. Pero, vamos a ver, vamos a hablar un poco, si te parece. Sí, sí, sí. Yo quería el perfil de los voluntarios, me parece muy interesante, porque además la estructura que tiene el Banco de Alimentos es muy difícil de gestionar, porque tiene unos cuellos de botella y unos momentos claves que tiene que mover a mucha gente, y lo que dice de la, no sé, esa permanencia, esa fidelidad de los voluntarios es fundamental. En el caso nuestro, el perfil del voluntario es distinto, o nosotros exigimos al voluntario. Es decir, tú tienes que comprometerte. Hay voluntarios que están desde hace 18 años trabajando y siguen trabajando entusiasmados. Es decir, nosotros hemos llegado a tener listas de espera de voluntarios y hemos seleccionado. ¿Por qué? Porque tú tienes que poner la piel de la persona que entra allí. Y eso es una opción, no puede ser una huida de tu propia realidad. Tú dices, ¿qué recibe el voluntario? Hemos hablado aquí. Yo creo que el voluntario recibe más que da, porque se siente útil, porque a veces las muestras de cariño que da la familia que van allí, eso no tiene precio. Estamos viendo imágenes de ese economato, bueno, en una de las comparecencias que tuvisteis con Diputación. Sí, la firma que tuvimos con Diputación para los pueblos de la provincia. Colabora con vosotros y, bueno, perdone que le haya interrumpido o que te haya interrumpido y comentabas que casi hay listas de espera porque, bueno, no puede ser un voluntario que un día diga me apetece, a la semana ya no le viene bien y se marche, ¿no? Tenemos eso perfectamente organizado de tal manera que tiene que haber un sustituto si tú te vas de vacaciones. Es que en verano también abrimos. Es decir, que tú no puedes decir, oye, es que tenemos que atender las cajas, tenemos que atender descargas de camiones, tenemos que reponer, tenemos que asesorar las compras, tenemos que estar en recepción. Es decir, que el personal requiere, tenemos que recibir a las personas porque hay alguno que te plantea, mira, que es que ya resulta que estoy en desahucio y tú tienes que orquestarle una acción, tenemos los servicios jurídicos que la atienden. Tenemos el tema que nos dicen, es que claro, desde que tuve el accidente, le organizamos el tema de la incapacidad, es que me he separado y me están echando de la casa. Tú, ya tienes gente para atender eso, ¿eh? Bueno, ya un poco también para pasar al resto de invitados a hablar de la figura del voluntariado. ¿Recordamos un poco cómo funciona ese economato que está en especial? Bien, es un recurso que nace, que nace de un grupo de matrimonio especialmente y de antiguos alumnos de Safa Funcadia, que nos reuníamos y hacíamos la relación de ayuda, pues como lo hacemos, lo habíamos hecho todo, esa familia necesita algo, pues le compramos, le damos un vale para que vaya a comprar en aquel momento el jamón que estaba por aquí, ¿no? y nos planteamos, bueno, varias cosas, de que esas personas podían comprar alcohol, en fin, que de alguna manera, pues nos comíamos un poco el coco, pero fundamentalmente lo que nos hizo cambiar es la humillación que recibía esa persona cuando tú le dabas algo. En ese sentido, yo aquí arriba, yo tengo, toma, te doy. Y dijimos nosotros, ¿y esto cómo se puede cambiar? Eso que decía del frigorífico vacío, eso lo hemos visto nosotros. Y yo te acabo como los reyes magos, eh, aquí estoy, toma. No. Vamos a ponerle el papel del otro. ¿Qué podemos hacer? Nos llevamos muchos meses para encontrar una respuesta a esto. Hasta que alguien, se nos ocurrió en una de las reuniones, decir, ¿por qué no cambiamos el papel? El concepto de ayuda y el concepto de limosna. Vamos a intentar acompañar a estas familias, que estas familias participen y formen parte de su propia solución. Claro. Llega a la conclusión de que un economato puede ser ideal, pero tiene que crear las figuras jurídicas de esa entidad. Y tiene que hacer una asociación. Una asociación que realmente... Yo me acuerdo que la primera vez atendimos a 15 familias en el mes. ¿Vale? En medio de diciembre, porque tengo los datos más recientes, eran 1.800 familias, eh, no personas. Pero es que, a partir de ese momento, se empieza a funcionar, y tú te vas dando cuenta que estás conociendo de que esas personas lo que quieren... Yo tenía un caso muy sencillo, que parece una tontería, pero cuando abrimos el economato la primera vez, una persona delante de una estantería estaba llorando. Yo digo, pues ya hemos metido la pata. Era el segundo mes o el primer mes, no lo recuerdo bien. Digo, joder, ya hemos metido la pata. Y le pregunto, ¿qué le pasa a usted? ¿Ha tenido algún problema? ¿Tiene alguna dificultad? ¿Alguien le ha dicho algo? Dice, no, 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 estoy muy bien. Es que... Digo, pero ¿qué le pasa? ¿Estás llorando? No, no, es que estoy llorando de la alegría, estoy emocionada. ¿Pero está emocionada por qué? Es que hace dos años que no entra a comprar con mi propio dinero en un supermercado. Esa es la respuesta. Primera relación. Bueno, desde luego emociona y hay que dar la enhorabuena por esa razón que estáis desarrollando. Qué duro tiene que ser, lo vemos en las películas, pero bueno, qué duro tiene que ser llegar a casa con hambre y que no haya nada en el frigorífico, ¿no? Porque, claro, no estamos acostumbrados. Ni... Yo creo que nadie se puede acostumbrar a eso, está claro, ¿no? Juan José, y ahora vamos con Víctor. Juan José Cruz Roja, nació en 1907, y el voluntariado fue su filosofía desde que se creó. ¿Cuántos voluntarios, recordamos esa cifra que dio hasta el principio del programa? Miles de personas. 3.500 voluntarios censados y activados. 3.500. No todos a la vez, porque evidentemente es imposible, no... Es una cifra considerable para Vuelva. Sus orígenes fueron voluntarios los que actuaron, porque Cruz Roja nace en la batalla de Sol Felino, con unos voluntarios que fueron a recoger unos heridos que nadie los hubiera recogido del campo de batalla si no se hubieran prestado a hacerlo. Entonces, ahí nace la idea del fundador de Cruz Roja, de Enrique Dunán, de crear una organización de voluntarios para atender en época de guerra, porque no hace para las víctimas de guerra, ¿no? Atender a los heridos. Bueno, pues ese cromosoma sigue estando vivo en Cruz Roja y muy vivo, ¿no? Y el voluntario de Cruz Roja es fundamental. Cruz Roja sin voluntarios dejaría de ser Cruz Roja y sería otra cosa. Claro. Y en cuanto a lo que recibe y da el voluntario, yo estoy totalmente de acuerdo con los que han intervenido aquí, Juan Manuel lo ha dicho muy clarito, que recibe más de lo que da. En un principio, una persona se puede incorporar al voluntariado buscando una aventura, entre comillas, ¿no? Porque conozco uno que es voluntario y yo también voy a ser voluntario o voluntaria. Entonces, llega un momento en que esta persona, pues, empieza a tener contacto con el usuario del programa donde está asignado, ¿no? Sea el reparto de alimentos, la recogida de alimentos, o sea, estar en el economato, en Proyecto Hombre o en cualquiera de los programas que Cruz Roja ha desarrollado ya en la provincia de Buenos Aires. Y empieza a empatizar con el usuario, empieza a suscribirse a ese contrato que decía antes, visto al principio, me parece muy acertado ese símil, ¿no?, de contrato. Y comienza a ser feliz en la interactuación con las otras personas y comienza a tener una relación. Y, bueno, pues, los voluntarios lo dicen, lo cuentan y que están muy bien pagados. Y aquí el trabajo voluntario no tiene remuneración, pero que ellos se encuentran muy bien pagados con la sonrisa, con el cariño, con, bueno, con el llegar a casa y saber que tienes más personas que están contigo y tú has estado con ellos. Y tienes una relación social con esas personas, ¿no? Y la incorporación al voluntariado es curiosa la evolución, ¿no? Ahora hay muchos jóvenes y muchos mayores. En la parte, digamos, central de la vida de las personas será porque la familia, los hijos, el trabajo que lo tengan y tal, o la búsqueda del mismo, ¿no?, pues lo mantienen en una situación que no es la ideal para estar haciendo labor de voluntariado. Y entonces, pues, se dan las curiosas circunstancias que personas jóvenes recién ingresados de la universidad, por ejemplo, que tienen una cualificación y personas jubiladas que ahora, pues, que las hay que tienen, están en plena, bueno, yo próximamente, yo próximamente, están en plenas capacidades, ¿no? Y, bueno, pues, ahí tenemos la gran mina, ¿no?, donde el voluntariado surge, ¿no?, y, bueno, el voluntario, en suma, es una persona que ayuda, pero que recibe también ayuda. Y recibe ayuda emocional, ¿no?, que es la que lo mantiene en esa tarea de voluntariado, que a veces es ingrata, ¿no?, hemos hablado de las personas sin techo, en Club Roja hay una unidad de emergencia social que sale por la noche con un coche a repartir ayuda básica, mantas cuando hace frío, bebidas, tonificantes, café, y hace su recorrido por la ciudad y cuando hablan de ellos, lloran, cuando hablan de ellos, son emociones y los quieren, y muchas personas de las que serían restelosas de abrirle el campo a cualquier otra persona que se acerque, por ejemplo, prostitutas que se sitúan en ciertas zonas de Huelva, cuando llegan los voluntarios de Club Roja y las voluntarias de Club Roja con esa unidad de emergencia social, pues, salen al encuentro y se dan un beso. Y eso es, realmente, el voluntario, que está en esa cercanía de la situación de la persona que necesita, fundamentalmente, cariño, además del alimento, de la bebida, de lo que le quede al hablar, fundamentalmente, cariño, pues, vuelven súper motivados para seguir adelante, ¿no? Bueno, qué importante es, y más en la sociedad en la que estamos, donde muchas veces se envide el éxito de otra forma, ¿no?, con cosas materiales que, al fin y al cabo, después, sirven para poco, ¿no? Así que, bueno, si alguno de ustedes estaban dudando y les apetece colaborar con alguna de estas entidades o con cualquier otra, les animamos que lo hagan, pero con eso, con un compromiso importante de que esa labor que están haciendo no es para hoy, sino que es de forma continua, es necesaria de forma continua. Y hemos dejado para el final a Víctor porque Proyecto Hombre tiene una característica especial y es que ese voluntario, muchas veces, también es una persona que ha pasado por allí, con lo cual, a la hora de ayudar, conoce perfectamente a la otra persona, el tipo de ayuda que necesita y lo comprende mejor que nadie, ¿no? Nuestro voluntariado tiene un papel de transmisión de valores. El mundo de las adicciones es un mundo muy materialista. Todo lo que hacemos alrededor de la droga es muerte, ¿no? Es muerte y es interés, ¿no? Hasta el punto de destrozar la vida de tanta gente, ¿no? Cuando uno está en esa espiral, pues tus valores se limitan a la supervivencia, ¿no? Vas a un escalón en la humanidad y te conviertes en un ser dependiente, ¿no? Dependiente de una sustancia, dependiente de una... Bueno, los casos más extremos de esclavitud que podemos ver ahora mismo en España los tenemos en los poblados donde se vende droga, ¿no? Ahí hay esclavitud, ¿no? De gente que está un escalón por debajo de quien vende, de quien se enriquece, de quien trafica. Y recuperar a esa persona también en la adquisición, antes decíamos la responsabilidad, pero también en los valores humanos, ahí el voluntariado tiene un papel fundamental. Porque implicarte, acompañar, escuchar y estar pendiente de alguien sin el que tengas un vínculo personal o un vínculo familiar, es ya una transmisión de esos valores, ¿no? Evidentemente, si has pasado por una situación parecida y conseguiste salir, a la vez estás amplificando el valor de que se puede, el valor del esfuerzo y el valor de la disponibilidad también para los que vienen. Y nosotros, claro, son más de 400 y pico personas que pasan todos los años por proyectos hombres, 150 diarias. Tenemos programas ambulatorios, programas residenciales, programas para jóvenes, programas en prisión. Bueno, Curroja tiene muchísimo más, ¿no? Pero abarcamos mucha realidad de la persona, ¿no? Y hay necesidad de voluntariado también en el ámbito que comentábamos del compromiso, porque acompañar es adquirir el compromiso con la persona con la que estás acompañando. En la continuidad tenemos personas que llevan toda la vida. Y también Proyecto Hombre es una entidad que nace con personas voluntarias. Es una entidad de voluntariado, como decía también José Manuel. Y lo que hizo esa voluntariado fue organizarse y buscar las herramientas para atender de una manera adecuada. Porque el mundo de las adicciones es un mundo que necesita una intervención adecuada, porque muchas veces por querer hacer bien lo que puede hacer es más daño que beneficio. Y a raíz de ahí, pues ese voluntariado, ese compromiso social fue el que se formó, fue el que abrió las casas, fue el que empezó a buscar la raíz, que en este caso era Proyecto Hombre España, Proyecto Hombre Italia, de donde nosotros vivimos, a través de los programas que estaban por delante de nosotros, como Málaga, como Sevilla. Y ese espíritu nosotros no lo hemos perdido. Y en este mundo también, donde los contratos económicos y laborales muchas veces no miran estos, estos pluses sociales, estos pluses de compromiso, nosotros lo tenemos muy claro. Más allá de tu capacidad profesional hay una capacidad humana y de valores que tienes que tener para poder acompañar un proceso de personas que ahora mismo están con mucha necesidad de volver a vivir. Bueno, hemos visto imágenes de ese mercadillo de Proyecto Hombre, mientras hablabas de una realidad social dura, hemos visto imágenes amables, porque yo creo que es la bandera también de Proyecto Hombre, todos los años, alrededor del mes de diciembre en la Casa Colón, y vemos ahí a muchas mujeres y a muchos hombres también, evidentemente colaborando con ese mercadillo. Ha hablado, Víctor, de esa importancia que tiene el voluntario de ponerse en el lugar del otro. ¿Quién tiene más empatía en la sociedad? ¿Quién suele ser las personas que ayudan más al otro? ¿Personas con un estatus económico alto, medio, diverso, ¿hay un perfil de esa persona solidaria? Yo pienso que el perfil fundamentalmente es de una persona, yo diría un perfil de persona sencilla, independientemente de que económicamente sea de la clase media o sea un poquito económicamente en una situación más baja, no me gusta emplear la palabra baja. Pero es cierto que contra más pobre se sea, más solidario se es. Estamos hablando, decía Juan Manuel, que la solidaridad, por ejemplo, que hay en Andalucía, supera a la media de España y es donde más pobreza está ahora mismo instalado, pero realmente el sentido ese de que tu vecino no lo pase mal está vigente. Y el voluntario normalmente es una persona sencilla pero con una sensibilidad hacia el otro y que sabe que tiene que ponerse a pie de obra si quiere ver sonreír a la gente y sentirse con él un poco a gusto. Juan Manuel, esa empatía, ¿cómo lo veis cuando estáis haciendo la recogida? Bueno, yo coincido básicamente con lo que ha dicho Manolo. Yo creo que no es un tema que sea de clase media o que sea de clase un poquito más baja. Yo creo que las neuronas de uno, la sensibilidad de uno, lo que al final te lleva a querer ayudar a los demás. Y claro, son a su vez todos sencillos. Pues es verdad, es que hay que ponerse al nivel con el que tú vas a hablar y no a lo mejor el que tú estás acostumbrado, que tú estabas aquí y veías a los demás así. Pero que con independencia de que vengan de una clase más potente o menos potente, la sencillez yo es lo que sería, abusando de la palabra de Manolo, el denominador común. Es decir, yo vengo aquí para ayudarte y como también se ha dicho, yo me voy a ir mejor pagado a lo mejor incluso que tú, porque la satisfacción que yo voy a sacar, desde luego, no tiene precio. Entonces, a su vez, lo que tú me preguntas de la recogida, pues sí, se da un hecho paradójico, pero cierto. A lo mejor en los barrios más humildes se recogen más alimentos que en los menos humildes. Eso a mí me cruza las neuronas, personalmente, pero las estadísticas son muy tozudas. Esto es así. ¿Por qué es así? Pues yo creo que están más sensibilizados en esos sitios más humildes, sinceramente. Porque si no, es que no le veo otra explicación. Es decir, puede menos y da más. Y el que puede dar más, da menos. Entonces, como eso no se entiende, dicho así, tienes que buscar otra explicación más humana. Yo creo que la explicación humana es que están mucho más sensibilizados, que tienen el drama más en la puerta y que hacen un esfuerzo para que el drama se supere todo lo que se puede. Y el otro, ojo, yo no digo que los otros no dejen, pero que efectivamente si hay que hacer un ranking, una correlación, es verdad. La clase media baja o media hacia abajo puede que dé más, menos, más, perdón, por persona que lo contrario. ¿Estáis de acuerdo? Yo recuerdo cuando nosotros empezamos la potencia de esas madres de barrio, con la fuerza con la que luchaban en aquellos tiempos donde no había por donde tirar, no había esperanza de esa espada que cayó en tantos barrios, en tantos jóvenes. Y como esa potencia de acompañarse fue uno de los gérmenes más grandes que nosotros tuvimos para tirar adelante. Y ahora, yo me acuerdo hace unos años que un compañero de un proyecto hombre, de Salamanca, me decía, tengo de voluntario, haciendo noche en la comunidad terapéutica, a uno de los empresarios más importantes de este país. El hombre, cuando llega la hora, está harto de la cuenta de resultados, de los problemas, de las fluctuaciones del mercado, y lo que quiere es quitarse la corbata, la chaqueta, con perdón, me llamo a Manuel, y... Bueno, aquí te lo mismo, ¿eh? A sentarse. Nada, estás estupendo. Y sentarse, y sentarse a cenar, y sentarse a charlar, y dormir en la comunidad terapéutica donde personas, da igual de la condición social que tengas, están compartiendo su vida, ¿no? Porque más allá del dinero o del no dinero del que tú dispongas en tu vida, es después la pregunta, ¿y para qué, no? ¿Para qué vivir? ¿Para qué tener? ¿Para qué dedicar tiempo? ¿Dónde dedico mi energía? Y todo eso, al final, en la cuenta de resultados de mi vida, ¿en dónde queda, no? Y ahí hay mucha gente que a nosotros nos han acompañado, que nos siguen acompañando en nuestra fundación, en el voluntariado, que con una trayectoria profesional y con una trayectoria empresarial, bueno, eso al revés, lo ponen al servicio, ¿no? Y cuando uno tiene esa capacidad, ¿no? Es muy bueno, ¿no? Las entidades sociales necesitamos de ese talento, ¿no? De ese talento de gente de edad, con bagaje, con recorrido profesional y con capacidades para, pues para tener una perspectiva, una visión más allá, ¿no? Y que nos acompañen, ¿no? Y nosotros tenemos, digamos, los dos extremos, ¿no? El extremo de esa potencia de madre, esa potencia de quien viene desde abajo y la potencia de que quien teniendo y quien sabiendo también lo pone al servicio nuestro, ¿no? Vamos a pasar a Juan José, así que hacemos una parada, pero me gusta remarcar un poco lo que ha dicho Víctor, que qué importante la experiencia en una sociedad donde parece que solo la juventud, que es importantísima, evidentemente, y que tiene una energía estupenda, pero que aparte de los jóvenes la experiencia, y yo creo que los cuatro invitados de aquí lo pueden decir, la experiencia es un grado y hay que tenerla en cuenta, y yo creo que es importante que la sociedad también, pues mire un poco a esa experiencia y aprenda de ella, que no lo olvide. Juan José, terminamos contigo este bloque que de nuevo hacemos una parada. Lo que estamos hablando ahora es sobre qué estratos sociales es el que es más generoso, ¿no? En suma, ¿no? Y bueno, yo creo que, como lo ha dicho claramente, el que está más próximo al problema, y el que está más próximo al problema es que vive en zonas deprimidas o en zonas donde riesgo de vulnerabilidad o de exclusión social es mayor, y el que tiene algo que voy a dar, lo da, porque está viendo a su alrededor la situación y está mucho más sensibilizado que el que vive en otra especie de mundo que no solamente por la televisión recibe información o por la radio de que hay un problema, ¿no? Aunque esa persona también dé, ¿no? Yo tengo la experiencia de los socios, ¿no? En la curva tenemos esa faceta de los voluntarios y voluntarias que hacen sus trabajos activos, y eso es lo que dan, y otras personas que no tienen tiempo y lo que dan es una cuota trimestral o anual, que llegó un momento en que con la crisis empezaron los socios a dejar de pagar porque tenían problemas. Tenían problemas en sus casas y tenían que haber terminado sus casas. Cruz Roja dice, yo, no, ¿la vamos a dar de baja? No. Vamos a ir llamando uno a uno que nos cuente qué es lo que sucede, ¿no? Y todos querían seguir dando. Y yo digo, pero es que yo estoy dando 10 euros, no se preocupe, ¿cuánto quiere dar? Dos, por favor, dos. Y nos vamos a mantener en nómina de socios hasta que usted pueda. Entonces, Cruz Roja se dio cuenta de que aquellas personas, la gran masa de socios de todos los que tienen Cruz Roja en España, pues eran de la clase media abajo, hacia abajo, y que habían entrado de lleno en el problema de la crisis, que es la parte más afectada, por supuesto, porque había una bolsa de marginalidad que están ahí, esas son de toda la vida, pero entraron en esa situación muchas familias, como ha dicho antes Manuel, y esos son los que perdían la capacidad de ayudarse y de ayudar a los demás, pero querían seguir manteniéndola. Entonces, pues, Cruz Roja se hizo una operación, que la operación mantenga al socio, déjalo con su carnet, déjalo con su... Y ahí nos dimos cuenta de que la gran masa de ayuda venía de la mitad hacia abajo. Bueno, pues está claro que los cuatro han puesto de manifiesto sobre la mesa una realidad, que está ahí, una realidad social. Nosotros regresamos enseguida, de nuevo hacemos un pequeño paréntesis y nos quedamos ya con el tercer y último bloque de este espacio del foro. ¡Suscríbete al canal! Pues seguimos en directo, como siempre, como cada miércoles, hoy hablando, yo creo que de un tema muy interesante, esperemos que también lo estén siguiendo como nosotros, sobre la solidaridad, sobre esa ayuda que se presta a las personas que lo necesitan, y es una realidad que han ido planteando, yo creo que magníficamente, los cuatro invitados que nos acompañan hoy aquí, como máximos representantes del Banco de Alimentos, de Resurgir, de Cruz Roja y de Proyecto Hombre, y a partir de esa realidad que se ha ido describiendo, evidentemente hay mucho más, pero siempre en televisión el tiempo es limitado, pero a partir de esa realidad, la pregunta que me gustaría haceros, ¿cómo veis el futuro? ¿Cómo lo planteáis? ¿Cómo os gustaría que fuera? ¿Y si pensáis que va a ser como os gustaría o no tan positivo? ¿Quién quiere abrir un poco el debate? Está riéndose mucho Manolo. Yo me río un poco por no llorar, claro, porque el tema no está resuelto, y además es que tenemos la dichosa costumbre todos de caer en la misma tentación. Cuando tenemos una estadística, pensamos que la estadística es un traje a la medida para cada ciudad, cada zona y es distinto. En Huelva, si observáis, por ejemplo, cuando sube el empleo en el resto del país, aquí baja o al revés, al mes siguiente aquí sube y en el resto del país ha bajado. Buscar las estadísticas de los últimos años, esto se observa muy curiosamente. En Huelva tenemos un problema que se ha destruido en los últimos años 44.000 puestos de trabajo de calidad. No es lo mismo tener empleo en el sector agrario, que tiene una renta que después tiene que mover ese dinero y distribuirlo, que muchos de ellos son inmigrantes y se lo llevan a su país, que una renta que se invierte de nuevo en la sociedad. Por ejemplo, en el comercio. En el comercio, se va creando empresas, hay que hacer investigación, etc. Aquí no tenemos, si tú miras la capital, no hay una economía que tire realmente y mueva a la sociedad de Huelva. Aquí lo que se fomenta un poco es el turismo y me parece muy bien, y es necesario e imprescindible. Y hay que formar los sectores de la hostelería porque eso repercute en la compra de alimentos, en la distribución, etc. Es un sector un poco locomotor, pero es que no es suficiente. Pero no solamente no es suficiente porque no seamos capaces de hacer otra cosa, sino porque la propia estructura, la infraestructura que tenemos, son de pena, son de hace un montón de años, no se renuevan las comunicaciones, y eso no permite crear aquí un circuito ni un estadio económico lo suficientemente importante. Después, sobre el hecho más próximo, yo veo que desde... Además, viene la estadística esa que decíamos que se ha publicado. El sector de los que cumplieron 52 años y no han conseguido empleo, van a ser unos jubilados pobres. Porque la base reguladora que le sirve de base para calcular la prestación de jubilación se va a reducir en torno a un 50%. Claro, eso es un problema, un problema a medio plazo. Porque hoy, quien ha sostenido a la familia ha sido los jubilados. ¿Quién sostiene muchas veces, decía Juan Manuel, esos bares que se ven llenos? Pues mira, fundamentalmente gente que trabaja para administraciones públicas, los hospitales, la universidad, fundamentalmente eso. Y aparte de eso, los jubilados. Un sector de jubilados. Pero la industria de Huelva está cada vez más reducida. ¿Quién tiene una cierta capacidad económica empresarial? El puerto de Huelva. El sector que está colindante al puerto de Huelva. ¿Cierto o no? Tú estás en el puerto y sabes perfectamente que dinamiza la economía. Cuando se habla de inversión aquí, por parte del Estado, el 50% lo ha puesto en el puerto de Huelva. Y no es que lo invierta el Estado, sino los beneficios del puerto de Huelva que se reinvierte en actividades del puerto de Huelva. Mientras que no seamos capaces de que se hagan inversiones públicas aquí en Huelva y se crea una nueva economía, el problema es desenquista. Ojalá pudiéramos cerrar mañana todos los que estamos aquí, por lo menos nosotros dos, porque no fuésemos necesarios, pero es que yo estoy viendo que no. O sea, que consideras fundamental la economía que tiene que cambiar el modelo económico. Lo de las causas de la pobreza que hablábamos durante la pausa que teníamos, las causas aquí fundamentalmente es que no hay una economía del conocimiento, una nueva economía que desarrolle ni comunicaciones. No se puede tardar unas horas y pico en ir a Sevilla o ir a Madrid. Resulta que solamente hay un... Esto no puede seguir así. Y a partir de ahí, cuando una nueva economía que vaya creando puestos de trabajo, de lo que se han destruido, es lo que se va a crear riqueza en la ciudad y en la provincia. La clave es el empleo, parece. El empleo. Juan Manuel, la economía sabe un poco de solidaridad también. No sé qué tiene que decir de lo que ha comentado Manuel. Pues yo lo que me gustaría decir es que hablamos del papel tan importante que han tenido la ONG como nosotros y otras tantas que no están aquí. Pero creo que hay que añadir al jubilado. Un poco me viene lo que ha dicho Manolo. El jubilado ha sido una pieza súper clave en esta crisis. Y todos lo saben, yo no me voy a meter explicación, porque abuelos hay en todas las familias y se sabe perfectamente lo que han hecho. Y desde aquí yo quiero rendir un tributo. Aprovecho la ocasión para la figura del jubilado, que ha sido una pieza muy importante en esto. Ahora, en relación a la pregunta que tú haces concretamente, bueno, hombre, yo lo que diría es que es cierto que la necesidad primera de un ser humano es la alimentación. Qué duda cabe. Si no come, termina falleciendo. Pero no solo esa, evidentemente no solo esa. Y por lo tanto, hay que moverse en todos los terrenos que conduzcan a que no solo coma, sino que pueda cambiarse de zapato, y comprar una camisa cuando le haga falta. Entonces, en ese sentido, claro, estamos acostumbrados mucho a lo que ha habido en el pasado, qué tan mal resultado ha dado, como bien sabemos, por temas de fraude, etc., a los cursos de formación. Yo creo que el tema no es un tema de curso de formación, sinceramente. O al menos no se debe enfocar como curso estricto de formación. Pero, sin embargo, sí hay que hacer algo más que dar alimento. Y nosotros lo vamos a hacer. Ya hay, aparte de que en Europa se exija en un momento dado, y con la independencia de eso, ya hay banco en España que lo están haciendo. Pues han tenido más posibilidades y otros iremos un poquito después. Pero nosotros hay dos campos en los que nos vamos a mover y nos estamos moviendo. Uno es en las acciones sociales contra la exclusión, por ponerle un título. Dices, ¿eso es formación? No, eso una parte de ello es formación. Pero nuestra idea no es dar formación por formación, sino que sea formación para la búsqueda de un empleo. Es decir, que por una parte tú tengas, se haga una buena selección de la persona, que eso es fundamental para cualquier cosa en la vida, que partas de la persona adecuada para el trabajo adecuado y en el lugar adecuado. Segundo, que se le dé una formación teórica, práctica, pero de escuela, digamos, importante, pero que vaya acompañado de un periodo práctico de trabajo real en lo que se ha formado que le pueda servir para que tenga una mochila de currículum vitae importante y que a la larga de ese sitio que ha estado, o en otro, vea que este señorito está trabajando un año y que ha dado muy buen resultado y que está muy bien preparado. Bueno, en esa línea es una de las dos que te decía que nosotros nos estamos moviendo y nos vamos a mover, que creemos que es la caña de pescar, pero no en el sentido así metafórico, sino de verdad. Y te voy a poner un ejemplo práctico, un curso que podríamos dar y que daremos, pues puede ser de recepcionista de hotel. Pongamos, por ejemplo, que habrá que ver quién está preparado para el recepcionista, habrá que formarlo y habrá que llegar a un acuerdo con el NH, por ejemplo, para que lo tenga durante un año de recepcionista suplente o como queramos llamarlo, pero si el tío es bueno y lo demuestra, terminarán gastándolo, seguro, seguro. Bueno, pues eso es trapor a los bares, restaurantes, empresas de limpieza, etc., en esa línea en la que nos estamos moviendo y nos vamos a mover. Y la segunda línea, que en realidad no tiene nada que ver con esto, pero sí está todo en una especie de esfera, una bola, es el desperdicio. El desperdicio de alimentos se habla poco. Yo, de luego, a todas las visitas que voy de colegio y voy a muchas, nada más que hablo de dos cosas, de solidaridad y desperdicio, porque es que es importantísimo hablar de desperdicio. El mundo desarrollado, prácticamente la mitad de lo que está produciendo de alimentos lo tira, así como suena de salvaje, pero es una realidad. Entonces, claro, hay un mundo que le falta comida y otro que no solo le sobra, sino que la tira. Y hay estadísticas por ahí que si de lo que tiramos el mundo desarrollado solo se recupera el 15%, comerían todos los que hoy no comen. Entonces, claro, es importantísimo empezar una labor didáctica, informativa, informativa, sobre el no desperdicio, porque en definitiva eso significará que hay comida para otros si no lo tiran, ¿no? Y con la gravedad es que el sitio donde más se desperdicia es en los hogares, en los estudios que están hechos. Aproximadamente el 45% se tira en los hogares y en el 55% se tira en las fábricas, porque en los procesos de fabricación hay defectos, en el transporte, en los bares, en los restaurantes, pero lo tenemos bastante a mano y que en los hogares hagamos algo importante, ¿no? Para que te haga una idea, en España, el último estudio dice que el español medio tira 180 kilos al año de comida. Claro, dice, yo no tiro nada, pero estoy ante lo del pollo que hablábamos antes. Sí, pero alguien tirará 360, ¿eh? Entonces, esta salvajada, lo que se tira en España, y se tira en el mundo. España no es ni mejor ni peor, ¿eh? El mundo desarrollado es de rochón, y tira porque compra de más, etcétera, ¿no? Bueno, pues en definitiva, y yo por terminar, nuestras dos líneas son esas. Buscar, digamos, la empleabilidad, vamos a decir, en base a selección, formación y trabajo real, y segunda, luchar contra el desperdicio, porque es una vergüenza lo que está pasando en el mundo y tenemos que evitarla porque tenemos más comida a otros, ¿no? Bueno, pues un buen consejo. Un poco, por darle un poco de pimienta al debate, has disquerado un poco con mi amigo. Bueno, adelante. No, 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 en un punto, solo en un punto. Es cierto lo que dice, porque además sería lo ideal, pero el problema es que no hay empleo. Es decir, tú puedes preparar recepcionistas, y yo te aseguro a ti que yo te saco una lista de recepcionistas preparados perfectamente con varios idiomas que están en el paro ahora mismo. Entonces te puedes preparar recepcionistas, camareros y tal. En estos momentos, yo creo que, lo que tú decías, Víctor, tenemos que actuar en los distintos campos. Eso es abandonarlo, pero especialmente, si queremos ir al origen profundo del problema que tiene nuestra capital y nuestra provincia, es que la universidad se implique, que las administraciones públicas se impliquen, que las empresas del sector privado se impliquen y se cree una nueva economía. Una nueva economía que sea lo suficientemente productiva y sostenible para que dure. Mira, hay una cosa que me llama la atención, hay unos países del norte, como aquí tenemos el Defensor del Pueblo, ahí tienen el Defensor de las futuras generaciones. ¿En qué consiste eso? En que no se hace ninguna medida de tipo normativo, ni político, ni económico, que pueda perjudicar a las tres siguientes generaciones. Aquí no nos hemos planteado eso a nadie. Es decir, que hacemos pan para hoy, hambre para mañana. Y yo creo que tenemos que buscar algo que sea lo que dinamice de forma más automática y sostenible para que crea esos puestos de trabajo que son el origen de la pobreza en Huelva. Que no hay puestos de trabajo. Vamos, no sé si yo estaré equivocado. Por alusiones muy graves. Sí, sí, por supuesto. Es que yo no tengo la varita mágica de la Virgen de Lourdes. Yo no digo que con eso se solucione el empleo. Hay que hacer una serie de habilidades complementarias, las que tú dices, y seguro que muchas más. Lo que sí digo es que ese señor, si no se forma así, aunque haya empleo, no lo va a conseguir. Y que nosotros vamos a poner un granito para que tenga la potencialidad de tener empleo. Ahora hay que crear el empleo, claro. Y ahí hay un sinfín de medidas. Esa es la segunda parte del partido. Pero si la potencialidad, no lo encontrarás. Va a tener un plus, ¿no? Bueno, Juan José. En cuanto a esto de si vamos a mejorar, peor o no nos vamos a quedar, yo pienso que hay una obligación colectiva de crear las condiciones favorables para crear esas actividades de valor añadido que fomenten el empleo. Y hacer posible el empleo de calidad. Porque si miramos los indicadores, el empleo se va creando. Pero un empleo que no tiene nada que ver con la calidad del empleo que había antes de la crisis. Con lo cual, hay trabajadores pobres. Hay trabajadores pobres, las personas que van a trabajar por la mañana, y no les llega el sueldo a fin de mes. No les llega. Sigue a hacer alardes. No, no les llega. Entonces, yo creo que hay que crear unas condiciones. Unas condiciones para que esa nueva economía se desarrolle. Y que no acabe que contar con economía de valor añadido y de mucho valor añadido. La industria de mucho tipo. Hay industria química, industria petroquímica, industria también logística, industria agraria de transformación, de segunda gama, tercera gama, cuarta gama, que aquí nos quedamos en los primarios. Y yo creo que en lo local podemos mejorar mucho. Yo creo que ahora tiene grandes potencialidades para hacerlo. Y después también miremos un poco alrededor en el mundo. Todavía hay personas que quieren entrar en España, muchas, y que están esperando su turno para llegar a España, porque España es un paraíso. Comparado con otros países que no están tan lejanos, en las franjas del Sáh, el africano, etc. Bueno, futuro. Primero, queremos que sea mejor, pero hay que crear las condiciones favorables para que sí sea. Y eso a nosotros nos toca en una pequeña medida, la formación, la preparación, el ánimo y el aliento. Pero hay otras personas responsables de que eso suceda. Y no quiero mencionar a nadie en particular. Sino creo que es un esfuerzo colectivo, pero hay personas que lideran. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Yo por aportar un matiz diferente, yo creo que el riesgo es confundir lo que hacemos con lo que somos, que no es lo mismo, aunque aparentemente lo sea. Nosotros hacemos, cada uno en su ámbito, algo por los demás, algo por la sociedad, algo por la transformación y contra la exclusión social. Y venimos de una base que se ha elaborado en mucho tiempo, con el esfuerzo de gente, con el esfuerzo de barrio, con el esfuerzo de solidaridad, de compromiso, de voluntariado, de formación, económico. Y eso ha emergido una potencia de base que permite que estemos ahora ofreciendo a la sociedad lo que ofrecemos. Y en mi relación, en nuestras relaciones con los entes públicos, podemos caer en el error de que solo se nos mire por lo que hacemos. Y que cuando uno solo mira eso, pues lo puede comparar y al final es una forma de mercantilización. Y entramos a competir o entramos a equipararnos con empresas que ofrecen servicios a las administraciones o que ofrecen servicios públicos. Y eso tiene el riesgo de tirar por tierra todo lo que se ha construido en la sociedad democrática en Huelva, que es mucho, que es muy potente, y que es una pena que no se valore en su justa medida a la hora de reconocer, a la hora de sostener, porque son inversiones muy pequeñas que repercuten en miles de personas y en miles de familias en Huelva. Mis compañeros de Baleares hicieron un estudio con el CES, con el Consejo Económico Social, que decía que de cada euro que se invertía en Proyecto Hombre repercutía en cuatro en la sociedad, en todo lo que suponía en costes del Estado. Me da mucho coraje hablar de eso, pero veo las orejas al lobo de que nos están queriendo mercantilizar los servicios que prestamos, entrando a competir entre nosotros, entrando a competir con empresas de servicios que cayeron de la construcción y que se están lanzando al sector servicios y servicios sociales y que no tienen ningún arraigo ni les interesa. Van a cumplir su pliego de prescripciones y el día que terminen las prescripciones y el concurso público se van a marchar de aquí y van a dejar el agujero que nosotros hemos tardado en construir 25-30 años. Ese es el riesgo que veo, más allá de la realidad socioeconómica de Huelva, de sus características de acceso al mercado laboral. Hombre, yo en positivo digo que el recorrido vital que una persona hace en Proyecto Hombre que abarca todo eso es frente, desde el más básico que es la alimentación, la higiene, el descanso y el cuidado y el afecto, pasando por los formativos, pasando por el autoconocimiento, pasando por la responsabilidad, hace que una persona a la reinserción tenga la capacidad personal y de valores y de responsabilidad suficiente para que en el mercado de trabajo funcione. Y siempre ha sido así. Ahora nos cuesta más, pero cuando una persona entra a trabajar, aunque sea de forma provisional, como beca o como contrato temporal, normalmente se queda. Entonces el llamamiento es hacer un proceso, aunque sea más largo, aunque sea más difícil, más costoso en el tiempo, a la larga repercute en que la situación de la que partíamos de exclusión podemos cortarla para siempre. Y yo me quedo con ese mensaje porque si no, es difícil de sostener el esfuerzo que todos los días también tenemos en nuestra actividad. Bueno, pues muchísimas gracias por ese mensaje a todos porque tenemos que terminar ya. Yo creo que ha sido una buena reflexión a lo largo de la noche para dejar bien claro mensajes que muchas veces no escuchamos en los medios y que son necesarios. Y como siempre pido, pues a los invitados que sean ellos los que cierren el programa. Tenemos prácticamente un minuto o poco más para despedirnos. Así que, bueno, pues para despedirnos en una breve reflexión, una frase, lo que quieran, les voy a pedir a cada uno de ellos, a Juan Manuel Líaz Cabrera, como presidente del Banco de Alimentos. Buenísimo. Hemos llegado al pico del Eberé. Está empezando a bajarlo, pero está altísimo todavía. Y queda mucho por hacer. Y para eso hace falta voluntarios, hace falta políticas que nos saquen del pozo en que estamos. Y, en definitiva, esfuerzo todavía nuestro y de la población entera. Muchas gracias, Juan Manuel. Manuel. Yo, asumiendo todo lo que ha dicho, yo añadiría como esperanza que ojalá tuviéramos que cerrar mañana o pasar mañana el Banco de Alimentos y resurgir porque no somos necesarios en esta ciudad. Ojalá sea así. Víctor, como director de Proyecto Hombre. Nosotros salimos de una realidad. Estamos en esa realidad. Nos sentimos queridos y acompañados por esa realidad. Y también necesitamos que no se olvide. Y que la gente siga atenta, como también ha salido en la mesa, atenta a las necesidades de los demás, que la acompañe de las maneras que sean. Con tiempo, económicamente, con implicación. Que nos sentimos de aquí. Y necesitamos también que los demás nos acompañen en esa tarea. Estupendo, Víctor. Muchas gracias. Juan José, terminamos contigo. Pues me gustaría ver el futuro, como dice Manuel, que no hicieramos falta, que no fuéramos necesarios. Pero pienso sinceramente, mi opinión, que eso es utópico y que vamos a tener que seguir trabajando. Y además con competencia, como decía Víctor. Bueno, yo creo que hace falta y se pide, o se pediría por mi parte, un esfuerzo colectivo. Como he dicho antes, un esfuerzo colectivo de todos los eventos, sectores, idiosincrasia, y políticas y sociales para mejorar la situación. No entrar tanto en debate, sino remar todo el mundo hacia el mismo sentido. Y yo creo que tenemos mucho que ganar y en ese campo, si vamos todos juntos y unidos, es un llamamiento también a la acción voluntaria. Porque ese granito de arena que se pone de forma altruista, entre todos podemos construir una gran obra. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado. Esperemos que hayan pasado un rato agradable, que también es de lo que se trata este programa, que los espectadores también hayan tenido la posibilidad de participar en casa de esta tertulia, podríamos decir. Dar la enhorabuena por la labor que hacéis tan importante y tan fundamental. Y bueno, estamos aquí para lo que queráis cuando lo necesitéis. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes también. Les esperamos el próximo miércoles. Hablaremos y seguiremos hablando de Huelva, por supuesto. Así que contamos también con ustedes. Hasta ahora. Huelva, por supuesto. 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 Huelva, por supuesto.